Música Música Mira, las crisis, las crisis no llegan de hoy para mañana, las crisis se gestan, ¿no? Las crisis tienen un desarrollo en el tiempo. ¿Es posible que la crisis ética que estamos viviendo en este momento hace rato que comenzó? ¿O es que acaso no recordamos la televisión que nos amamantó a otros? A mí no. Afortunadamente soy un campesino que vine a ver la televisión cuando era un adolescente ya, y bien poco, porque ya tenía que trabajar para poder estudiar y echar adelante. Pero, ¿cuántos se criaron con la televisión privada como nodriza? Y hoy estamos cultivando eso. Hoy tenemos a tanta gente que fue formada en un sistema educativo que es totalmente bancario, el que tanto criticó nuestro gran Pablo Freire, una educación que no es para la libertad, sino para que aprendas a ser esclavo de un señor. Entonces, ¿estas crisis vienen a aflorar en un momento dado del tiempo, no? ¿O es que acaso la crisis económica que vivimos no es algo que lo venían planificando desde hace rato? ¿Desde cuándo venían ensayando desaparecernos la leche, en otro momento desaparecernos el azúcar? Ya en el 2008, dicho por expertos, está comprobado que la crisis económica se comenzó a gestar. Lo que pasa es que se fue aumentando en la medida en que el chavismo no caía y, por otra parte, en la medida en que ellos fueron logrando su objetivo de enfermar al presidente Chávez. El presidente Chávez fue producto de un cáncer inducido y eso también llevó a que fuera como parte de la misma guerra. Hay que impulsarlo primero desde la familia, porque la refundación ética tiene que ver con la enseñanza y la asimilación de valores. El tema de los valores en este momento es fundamental. Y si eso no se comienza por la familia, hay etapas de la formación, la inicial, en la que la familia es insustituible. Por eso yo creo que la primera escuela de valores tiene que ser la familia y luego la escuela tiene que ser reforzadora de valores. Pero la familia es fundamental. Y ahí la iglesia no ha jugado el papel que tenía que jugar. ¿Desde cuándo esos tiempos que han utilizado y esas páginas que han utilizado para escribir documentos políticos y de política de poca monta los deberían haber utilizado esos espacios y esos tiempos de reflexión para montar una pastoral o llámela como quieras, de formación familiar en todo el país? Es que la iglesia tiene hasta en el último pueblito una parroquia. Allá podríamos estar llegando con una pastoral familiar robusta y estaríamos aportándole al país en este momento lo mejor, que es la formación en valores. La iglesia tiene que ser maestra de valores. Déjele la política partidista a los que pueden y deben hacer la política partidista. Y nosotros hagamos la gran política y pongámonos del lado de los procesos que tienen y me defienden y que tienen que ver con la defensa de los pobres. Eso es fundamental. Nosotros, y ya lo decía en estos días el presidente Maduro, tenemos que seguir propiciando el diálogo siempre. Y el diálogo con el pueblo. ¿Por qué el pueblo? Porque hay que propiciar el diálogo con el que se puede dialogar. Yo no puedo dialogar con todo el mundo. O sea, eso sería una ilusión. Eso sería, además, como muy romántico. Yo no puedo dialogar con todo el mundo porque, a ver, si alguien me invita a dialogar y me quiere llevar a que yo afirme lo inafirmable y a que yo, diríamos, legitime lo ilegitimable, yo no me puedo prestar para ese diálogo. ¿Cómo yo me voy a prestar en un diálogo, o para un diálogo, donde el otro que quiere dialogar conmigo, el otro grupo, me dice, bueno, tienes que liberarme a todos los que ellos llaman, entre comillas, presos políticos. Cuando ya conocemos, tenemos como antecedente un proyecto de ley de amnistía que elaboró la oposición en la Asamblea Nacional, que precisamente es una confesión de partes de todos los crímenes que han cometido. Así que ya no es que nosotros de este lado, y cuando digo nosotros de este lado, digo el pueblo, no estoy diciendo el PSV, el pueblo, porque yo estoy con el pueblo, con el pueblo de abajo, con el pueblo de a pie. Entonces, cuando digo nosotros de esta parte no podemos estar de acuerdo con que me digan que no ha pasado nada cuando ha habido 43 muertos en una de esas intentonas, cuando tenemos más de 850 personas, hombres y mujeres y niños que fueron heridos, y muchos de ellos discapacitados hoy. Conozco bastantes de ellos. Entonces, si tú me vas a pedir que dialogue, y dentro de eso yo tengo que negociar la vida de mis hermanos, dentro de eso yo tengo que negociar para que la impunidad impere, yo no puedo prestarme a un diálogo que termina en impunidad. El que cometió un crimen contra la vida de un ser humano debe ser castigado, eso es indudable. De tal modo que la vida de las víctimas no se negocia. Y eso es lo que yo le diría, incluso y de modo muy especial, a los clérigos, a los religiosos, a los sacerdotes y mongas que de repente me ven. Mira, ¿con quién estás tú? ¿Con las víctimas o con los victimarios? ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Ajá, ¿con quién estás? Yo no puedo estar del lado de los victimarios. Si estoy del lado de los victimarios, entonces estoy a favor de Herodes y de Pilato, y no de la víctima que se llamaba Jesús de Nazaret. Esa es la realidad cuando lo miro desde lo cristiano. Porque la víctima en este caso es Jesús, que muere, que sufre en el pueblo, que sufre en el joven que fue degollado con una guaya, o que sufre en los 83 niños. Hay que estar en el lugar. Apenas hace unos 15 días que celebré una misa en el Ministerio de Hábitat y Vivienda, y ahí estaba justamente en la planta donde están los niñitos del preescolar. Y estar uno ahí y pensar lo que sucedió aquel día cuando ya el fuego había comenzado en la planta baja y estos bandidos, asesinos, sabían que ahí arriba, en la otra planta, había 83 bebecitos menores de 5 años. Y yo voy a estar de acuerdo con que no aquí liberen a todo el mundo porque aquí no ha pasado nada. Esos niños pudieron haber muerto ahí y no murieron gracias a la protección civil y a los bomberos que se apersonaron a calmar el fuego y a sacar a los niños asfixiados, muchos de ellos a punto de morir ya. La iglesia venezolana, el papel es muy pobre. Te lo digo, es lamentable. La historia nos tendrá que juzgar. Y nos tendrá que juzgar dentro de muy poco tiempo. Es más, ya nos está juzgando. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué han hecho los obispos en estos 18 años? No tuvimos un presidente acaso que era católico y que no renunció, a pesar de toda la guerra que le hicieron, no renunció en ningún momento a ser católico, pero fue agredido constantemente por los documentos que producía la conferencia episcopal. Nunca se le reconoció lo que hizo en favor de los pobres. O como me lo dijo a mí un jesuita comprometido con la lucha de los pobres, que ya murió, el padre Acacio Belandria, que estaba en los llanos, en la frontera. Y yo le digo un día, ¿qué echas de menos, Acacio? ¿Qué echas de menos? Y me dice, oye, ¿qué he hecho de menos? Pues que lo que nosotros, los religiosos, sobre todo los jesuitas y algunas congregaciones femeninas, soñábamos en los años 70, ahora se está dando con Chávez, aún con los errores que tenga, pero se está dando, y resulta que ahora cuando se está dando nosotros nos ponemos todos en contra. Y esa es la verdad. Duele cuando se dice, pero esa es la verdad. Tenemos la Iglesia Católica con tendencias, ¿no? Y esas tendencias yo creo que nos las ha dado el cómo miramos a Cristo, cómo interpretamos a Cristo en la historia. Cristo es un hecho histórico. Y según cómo yo ve a Cristo, cómo lo estudie, de repente tú puedes ser un buen cristiano católico que se reduce a cumplir con mandamientos, con sacramentos, con ir a misa el domingo, bautizar los hijos, casarse por la Iglesia, invitar al cura cuando se le está muriendo a alguien que ya no tiene otro remedio, entonces invitas al cura para que le ponga un aceite porque ya se va a morir, que además es algo bien mal interpretado. Resulta que ese es un modelo de catolicismo que se queda solamente en el cumplimiento de ritos y de preceptos. Cosa que yo digo, la propia palabra ya lo define todo, cumplimiento, cumplo y miento. Y está la otra Iglesia que quiere volver a Jesús, la Iglesia que está compuesta por bautizados y bautizadas, que dentro de la Iglesia católica dice, esta no puede ser la Iglesia que nos dejó Jesús, o la Iglesia que quería Jesús, porque Jesús no vino a fundar una religión, Jesús no fundó una religión, la religión apareció como consecuencia del hecho Jesús. Y entonces, ahí entro yo con otra reflexión, si existe una religión que surge como de hecho sucedió después de Jesús, esa religión, y se llama cristiana, tendría que estar al servicio de la construcción del proyecto de Jesús. Si esa religión no está al servicio de la construcción del proyecto de Jesús, entonces no sirve para los cristianos. No tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Y entonces para qué una religión? Como diría Pedro Casaldáliga, una Iglesia que no sirve, no sirve para nada. Mira, sí, Jesús echa los mercaderes del templo, porque justamente se da cuenta que con seres humanos así, con la cabeza y el corazón puestos en el metal, metalizados, en el dinero, es decir, que amaban al dinero, es decir, con gente que no elige ser pobre y que por lo tanto no son bienaventurados para Jesús, no se puede construir el proyecto de Jesús. Entonces, todo aquel que se entregue su corazón, diríamos, a la riqueza, Jesús dice que el problema es el amor al dinero, el que pone la confianza en el dinero. Pero, entonces, el tema de bienaventurados, los pobres nos lleva por ahí, nos lleva por dos opciones. Una, elegir ser pobre, es decir, elegir que todos tengamos igualdad de oportunidades, eso es elegir ser pobre en cristiano, que todos tengamos la igualdad de oportunidades, no que yo tenga todo y que haya muchos que no tienen nada, pero segundo, elegir también ser perseguido, porque cuando tú comienzas a vivir así, y a proponer que aquí tiene que haber igualdad de oportunidades, se te levantan los diablos. Y, entonces, vas a ser perseguido, vas a ser amenazado, vas a ser calumniado, y todo eso va a venir como consecuencia de la construcción del reino. Entonces, el tema de los mercaderes del templo tiene que ver con eso. Luego, si dentro de las filas opositoras a un proyecto que defienda al pobre están personas que están poniendo su confianza en la riqueza, mira, no están, no están, son mercaderes del templo, indistintamente de las filas a las que pertenezcan. Es posible que esté diciendo que es chavista, pero si es alguien que está en un ministerio, y lo único que le interesa es ver cómo se agarra el dinero, o cómo obtiene jugosos contratos para aumentar sus cuentas en el banco, mira, lamentándolo mucho, tú ni de revolucionario ni de cristiano tienes nada. Eres una miseria humana, eres hasta más peligroso, porque te estás haciendo pasar por revolucionario y por alguien que está haciendo opción por los pobres, y eres un bandido que estás entrando por la puerta de atrás a ver qué se lleva de lo que pertenece a los pobres. O sea, Jesús primero comienza expulsando del templo a los que vendían bueyes y vendían ovejas. Miren, el que vendía una yunta de bueyes en aquel momento era un rico, acaudalado, ¿no? A esos son los primeros que echa, ¿no? Después le dice, viene por los cambistas, ¿no? Viene por los cambistas, que eran los que en la puerta del templo cambiaban las monedas que tenían la efigie del César por una moneda que el templo había inventado, que tenía, no sé, tal vez el nombre de Abraham o cualquier otro símbolo que era más judío, más religioso judío. Porque, ¡ay! No podían entrar monedas del César al templo, pero de las otras sí, ¿no? Y de eso se encargaban los cambistas, ¿no? De realizar todo este proceso en el que se quedaban con jugosas sumas de dinero y explotaban al pueblo. A esos los echa de segundo, ¿no? Yo creo que dentro de esos podríamos ubicar hoy al Dollar Today y a los raspatarjetas y a los vendecupos y a todos los que se han aprovechado de la situación económica para explotar al pueblo por medio de lo económico, del manejo y del cambio de la moneda, ¿no? De los que se llevaron ahorita todos los billetes de 100, esos están dentro de esos cambistas que les volteó la mesa, dice, ¿no? Y luego expulsa a los que vendían palomas y vendían cositas mínimas, ¿no? Diríamos hoy la economía informal, ¿no? A esos los echa y la sugerencia de Jesús tiene como una... tiene un cierto aire de compasión y les dice, no conviertan la casa de mi padre, que es casa de oración, en una casa de mercado, ¿no? Les da un consejo, ¿no? Tiene como compasión, como compasión siento muchas veces con el pueblo engañado, que le han lavado el cerebro y que yo digo, si una señora, una señora de uno de nuestros barrios que tú te la encuentras defendiendo a los mercaderes del templo, por ejemplo, defendiendo que es mentira que se llevaron, por ejemplo, los billetes de 100 de Venezuela. Y yo le pido argumentos, no tiene, simple y llanamente porque he escuchado, esa pertenece a la economía informal del templo, que también habían sido engañados y habían terminado haciendo también lo que hacían los grandes para vender vender y también explotar con lo pequeño al pobre, al hermano que venía. El empresariado socialista, oye, yo tendría que verle los frutos a esa empresa si realmente es socialista, pero si este señor es alguien que vive como todos los empresarios capitalistas, mira, ni que escribas 10 veces a la puerta de tu empresa que es socialista, pues eso me lo tienes que demostrar con obras. Un rol sumamente interesante y yo diría de avanzada. Podría haber hecho mucho más ya el Papa Francisco, pero recuerda que en la iglesia hay corrientes conservadoras, hay un conservadurismo milenario que está ahí, detrás de los muros. Entonces, no es fácil que un hombre como Francisco, de la edad de Francisco, que se cansa, hay que ver todo lo que ha tenido que hacer. Entonces, es verdad, tiene un liderazgo mundial muy grande, el que se merecía el premio Nobel de la Paz era él, sin embargo, nunca se lo darán porque es incómodo y seguirá siendo incómodo mientras siga viviendo el Evangelio y explicitándolo como lo explica. De todos modos, yo sí creo que hay un aire nuevo en la iglesia y en el mundo. Este es un Papa que ha estremecido a muchos sectores y ya la iglesia no volverá a ser la misma después de Francisco. De algún modo, Francisco ha cumplido con ese papel que tuvo Chávez con Venezuela y con América Latina de abrirnos los ojos. Francisco le ha abierto los ojos y el entendimiento al pueblo para que entiendan que otra iglesia es posible y que otro mundo es posible porque la encíclica Laudato Si no es dirigida solo a los católicos, es una encíclica universal, es una encíclica social que tiene que ver con todo eso, con todo lo social. Es más, no la podemos ver ni siquiera solamente como ecológica. Es una encíclica que toca muchos temas y que es muy interesante. Yo la recomendaría a la gente que se la lea. Laudato Si, Alabado seas mi Señor, quiere decir, él quiso comenzar con las primeras palabras del himno a las criaturas de San Francisco de Asís. El Papa lo que pasa es que habla así, llanamente, pero con una verdad meridiana. Es decir, cuando tú agarras los capitalistas de este mundo y agarras los comunistas, pon el Che, por ejemplo, a ver, ¿quién se ha aproximado más Rockefeller o el Che a lo cristiano? Pues, lógico que el Che. Entonces, esa es la reflexión sencilla pero profunda ¿qué hace el Papa? Dice, es una realidad y no con eso él está diciendo yo soy comunista o soy de derecha o de izquierda. Él está diciendo lo que yo veo es que esas lámparas están encendidas y eso no me lo puede negar nadie. Lo que yo veo es que Rosa Luxemburgo ha estado mucho más cerca de los pobres que los capitalistas del norte o que los capitalistas o que Slim, por ejemplo, de México en este momento que es el hombre más rico del mundo en un país empobrecido cada día más. No, 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 es más, me encanta cuando me encuentro ateos que son más cristianos porque tienen mucho más nivel de compromiso que muchos de los que se dicen cristianos y de compromiso cristiano no tienen nada. Yo digo, estos son más cristianos porque están poniendo en práctica el evangelio el proyecto de Jesús lo están viviendo el otro no el otro es alguien que dice teorías y Jesús dice que bienaventurados son aquellos que escuchan su palabra y la ponen por obra esos son los bienaventurados no los que la escuchan y la convierten en una religión para con ella dorar la píldora y después no vivir el evangelio. Tal vez porque la religión cristiana le había dejado sus marcas y sus reservas ¿no? Porque ya cuando se comenzó a llamar a los que seguían a Cristo cristianos se les llamaba así porque eran seguidores de Jesús y la pregunta del pueblo era ¿esos serán cristianos? porque se aman mucho se quieren mucho el símbolo era el amor pero resulta que ahora tenemos una religión que sirve para que cuando el piloto suba al avión como dijo Ali rece para ir a bombardear a los niños ¿no? Entonces si esa religión es así pues muchas veces líderes como Chávez prefirió llamarse crístico que sería en este caso seguidor de Cristo no seguidor de una religión que dice llamarse cristiana pero que en el fondo no vive los postulados de Cristo en el Evangelio yo le diría como dicen los italianos no no molare no aflojar seguir resistiendo al lado del pueblo mientras esté al lado del pueblo sintiendo con el pueblo y haciendo lo que el pueblo le pida eso irá adelante y el pueblo no lo dejará solo triste cuando un líder se pone de espalda al dolor al sufrimiento a la falta de respeto a las ofensas al pueblo que lo eligió yo siempre le recomendaría oye sigue adelante y sigue sobre todo humilde y poniéndose del lado de las víctimas no de los victimarios no de los victimarios no de los victimarios Gracias.